Presenta hoy Tere Jiménez su plan de desarrollo. Será hoy por la tarde, cuando la gobernadora Tere Jiménez presente de manera formal ante los habitantes de Aguascalientes su plan de desarrollo del Estado 2022-2027, instrumento de planeación que contiene los objetivos, estrategias, acciones y metas que definirán el rumbo del Estado durante los próximos años. Este plan, que ya ha sido esbozado, contempla líneas de acción que garanticen a los hidrocálidos un Estado seguro y justo, un Estado humano e incluyente, un Estado competitivo, ordenado, sostenible, inteligente y abierto, que con eficiencia nos permita colocarnos en el mapa nacional e internacional y donde se garanticen las condiciones para que todas las personas puedan alcanzar sus metas. En el Plan de Desarrollo Estatal no hay improvisaciones. Se comenzó a elaborar desde hace varios años con la participación de expertos en cada una de las materias y ha sido enriquecido con las aportaciones de aquellos que se sumaron a la consulta ciudadana, donde se recibieron propuestas en materia de seguridad, infraestructura, transporte, economía, salud, educación y medio ambiente, entre muchos otros. Por la mañana, la gobernadora Tere Jiménez habrá de acudir al Congreso del Estado para entregar el documento a los diputados locales, en tanto que por la tarde, en un evento a celebrarse en Esplanada de la Plaza de la Patria, dirigirá un mensaje a los aguascalienteses y dará detalle de este plan de trabajo. ¡Gracias!